Bienvenidos a un nuevo webinar del Centro de Innovación de la Municipalidad de Miraflores. Sean todos bienvenidos. A continuación, voy a presentar al expositor de hoy, Omar Arbonos, y el co-anfitrión, Juan Carlos Hueso Manzanedo, coordinador del Centro de Innovación. Yo me llamo Oscar Román. Bienvenidos todos. Bienvenidos, Omar. Bienvenidos, Juan Carlos. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Bien. Entonces, Juan Carlos, ¿te parece si preguntamos a la gestión, las tres preguntas, mientras esperamos cinco minutos más para que se unan, de tal manera que podamos conocer qué hace Omar y quién nos va a enseñar hoy día? Bueno, claro que sí. Omar, cuéntanos, para conocerte un poco más y para que el público te conozca, cuéntanos un poco de ti y de tu trayectoria en el ecosistema. Bueno, buenas tardes con todos, ¿no? Antes que todo, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Omar Alberto Albornozelada. Soy diseñador publicitario de profesión. Me especializo en temas de identidad corporativa, diseño publicitario. Tengo experiencia también en temas de, digamos, publicidad no convencional, lo que es BTL, en temas también digitales y en los últimos años también en temas relacionados a redes sociales. Tengo un estudio llamado Conceptos, cuya página es conceptos.com. Particularmente, bueno, también tengo una página web y muevo contenido regularmente acerca de temas relacionados a mi experiencia. Tengo una experiencia ya de más o menos 15 años, ¿no? Y bueno, mi idea es también brindar un aporte, ¿no? También a la comunidad. Muy bien, Omar. Y cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Si podrías hacer un pequeño resumen para nuestro público. Claro, claro. Lo que vamos a tratar ahora es el tema de identidad digital. Identidad digital, ¿no? Identidad digital tanto para las personas como para las empresas o los emprendimientos en todo caso. Lo que se va a tocar es, digamos, a grandes rasgos, la importancia, ¿no? Ya que hoy en día, y debido también al contexto en el que nos encontramos, es importante tener presencia en Internet, ¿no? Correcto, muy bien. Si tú crees que esto es importante, ¿por qué para el público? Es importante porque, digamos, por ejemplo, hoy en día, si alguien, por decirlo así, desea postular un trabajo o alguien desea presentar los servicios que ofrece los productos de una empresa, debido a las restricciones, no hay otra forma que no sea a través de los medios digitales, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, hay bastantes empresas hoy en día, restaurantes, de servicios, que quizás dejaron esperar mucho el tiempo y de repente los tomó por sorpresa la pandemia, entonces han tenido que, de alguna manera, hacer lo que quizás tuvieron que hacer en años anteriores, ¿no? Entonces, tener presencia en realidad es como tener un DNI, ¿no? Así es. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, yo creo que ya podemos empezar, Óscar. Sí, entonces, podemos empezar. Bienvenidos al nuevo gobierno del Centro de Innovación de la Municipalidad de Miraflores. En esta oportunidad estamos con Omar Albornoz. Él es el expositor de hoy día. Y les doy la palabra a Juan Carlos Hueso para que nos pueda comentar quién es Omar y detalles sobre la charla. Muy bien, Óscar. Bueno, también yo le doy la más cordial bienvenida a nuestro público, que siempre nos acompaña, a nuestro expositor también, y las gracias por su presencia. Vamos el día de hoy a ver el tema de la identidad digital, optimizando el perfil personal y de la empresa. Es el título de nuestra charla el día de hoy. Hoy nos acompaña Omar Albornoz. Omar es fundador de Conceptos Estudio y es diseñador multidisciplinario. Adelante, Omar. Sí, antes de empezar, quisiera un momento detenerme en el tema de la participación. Omar, si nos pudiera explicar un poquito cómo va a ser la dinámica y las reglas para que la gente pueda participar. Por ejemplo, puede escribir las preguntas y se van a responder en el transcurso de la presentación, o al final, si van a levantar la mano, o si vas a dar el micrófono, el micro abierto para que las personas puedan preguntar. ¿Cómo va a ser la participación? Bueno, en todo caso, la presentación que he preparado es puntual, ¿no? Entonces, yo creo que se podría hacer en todo caso, primero, con la fase de lo que es la identidad digital personal. Terminamos esa parte y se pueden realizar preguntas, o en todo caso, las reglas que se, digamos, que están realizando en el chat. Y luego seguimos con marca, digamos, empresa. Yo creo que sería, ¿no? Lo más conveniente. Ya, entonces, cualquier consulta, cualquier duda que tengas, o cualquier ayuda que necesites a Omar, igual nos puedes invocar, vamos a estar acá observando la presentación. También ya te di el host para que puedas proyectar tu diapositiva. Muchas gracias. Bien, entonces, bueno, nuevamente gracias por el pase. Lo que vamos a tratar hoy es identidad digital. Y el tema, básicamente, relacionado a identidad digital es optimizando el perfil personal y de empresa. Primero, necesitamos formularnos una pregunta, ¿qué es identidad digital? Identidad digital se resume en la presencia que, digamos, una persona o una empresa tiene en internet, o en este caso también en las redes sociales. Es importante porque sin presencia, digamos, es como había comentado anteriormente, es como si andásemos por la ciudad sin un documento de identidad, ¿no? ¿Cómo se construye? Eso también es muy importante. Ya tenemos una idea de qué es la identidad digital y ahora cómo la construimos. Primero, creamos, digamos, un perfil, creamos contenidos, imágenes, videos, ¿no? Y generamos, digamos, un momentito. Ya. Generamos, digamos, contenidos, imágenes, videos, y también interacción, que es muy importante. Por lo cual, digamos, conseguimos lo que son conexiones, ¿no? Con otros profesionales. Y, claro, con el paso del tiempo, lo que obtenemos es, digamos, una reputación, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son, bueno, primero, que vamos a tener presencia, ¿no? En internet. Generar contactos profesionales de acuerdo a nuestro rubro o ligados a nuestro rubro. Posicionarnos como expertos en algún tema. Presentarnos a ofertas de trabajo y que estas, digamos, empresas también nos puedan encontrar en internet. Y, bueno, obviamente recibir ofertas de trabajo, ¿no? Dado este preámbulo, ingresamos a lo que es marca personal. Primero tenemos que identificar el lugar ideal. Hoy en día tenemos, digamos, diversos caminos o diversas opciones. Tenemos lo que son páginas web, tenemos blogs, tenemos redes sociales, ¿no? Pero, digamos, no todas son idóneas para quizás el servicio o producto que quiero, digamos, mostrar. Por ello, digamos, debemos elegir la que se adecue a nuestros objetivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos LinkedIn, que hoy en día ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Debido a las entrevistas de trabajo incluso virtuales, tanto locales como a nivel mundial. Es una red profesional en la cual podemos encontrar diversos perfiles, diversos contactos, ¿no? Y también nos ayudará en el posicionamiento de nuestro nombre en Google, ¿no? Y también podemos realizar diversas búsquedas de trabajo debido a su gran motor de búsqueda, el cual, digamos, nos permite buscar en diversos rubros, ¿no? Y en diversas fechas. Y también, claro, conectar con otros profesionales, ¿no? Tenemos lo que son los blogs. Hoy en día, los blogs, digamos, si bien no son tan populares como hace unos años atrás, debido al incremento en popularidad de, digamos, otras plataformas como YouTube, ¿no? Instagram, ¿no? Igual no dejan de ser importantes para el posicionamiento en Internet, ¿no? En este, digamos, espacio podemos crear artículos especializados acerca de algún tema en particular. Podemos interactuar con otros profesionales, compartiendo conocimientos, recursos, ideas, ¿no? Y también, como ya mencioné anteriormente, favorece también el posicionamiento en Google, ¿no? Tenemos el Twitter también, que es una red tipo microblog donde podemos, digamos, brindar información instantánea. Ahora, hay que tomar en cuenta de que Twitter es una gran central, digamoslo así, de noticias, ¿no? Nos enteramos de diversos eventos que vienen sucediendo localmente o internacionalmente, ¿no? Podemos publicar, digamos, estos tweets, que son mensajes de texto acerca de un tema, comunicarnos instantáneamente con, digamos, con la comunidad, ¿no? Informar noticias, como ya he comentado anteriormente, con inmediatez. Dicho esto, ¿por qué, digamos, indiqué Twitter, LinkedIn y el tema de blog? También tenemos otras opciones, como lo son YouTube, como lo son Facebook. Sin embargo, en el caso de YouTube, podremos crear contenido, digamos, audiovisual. Sin embargo, para ello se tendrían que tomar en consideración otros aspectos, ¿no? Como tener conocimientos de edición de video. Hoy en día hay muchas herramientas que nos facilitan este trabajo, pero también hay que crear un guión. Y, digamos, a rasgos generales, creo que LinkedIn, por lo menos para la mayoría de profesiones, es un canal ideal. Quizás en el caso de Facebook, en el caso de YouTube, podría ser ideal para otro tipo, por ejemplo, artistas, temas de cocina, temas de videojuegos. Entonces, tenemos que encontrar de alguna manera en qué espacio nos queremos desenvolver. Podríamos pasar toda la tarde quizás explicando las diversas redes sociales, ¿no? Sin embargo, bueno, he tomado quizás algunas que nos podrían, digamos, servir, ¿no? Entonces, ingresamos al tema de potenciar el perfil en LinkedIn, ¿no? ¿Por qué es importante potenciar el perfil en LinkedIn? Porque si bien podemos subir una foto de nosotros, podemos colocar un breve resumen de nuestra ficha profesional, sin embargo, es importante también tener en cuenta de que el perfil también requiere, ¿no? de algunas mejoras. Y esas las voy a explicar en breve, ¿no? En las siguientes láminas. La foto profesional. Por ejemplo, para realizar una captura, no de este perfil, debemos contar con una foto que transmita de manera adecuada el perfil profesional, tener una correcta postura, un buen encuadre e iluminación, ropa y accesores adecuados, y evitar los filtros o los fondos cargados. Con esto me refiero a que no sería conveniente colocar una foto quizás en alguna fiesta, en una discoteca o un espacio, digamos, que tenga mucho ruido, ¿no? El tema de la descripción. El tema de la descripción es importante. Acá tenemos que describir quiénes somos, qué, digamos, podemos brindar, cuál es nuestra, digamos, ventaja diferencial, que tenemos como profesionales. También es bueno utilizar palabras claves, ¿no? Por ejemplo, acerca de esta persona, digamos, dispone de una carrera profesional de más de 30 años, ha sido gerente, ha sido responsable de tales áreas, actualmente es consultor. Entonces, digamos, breve, está explicando lo que de alguna manera ha hecho y en lo que actualmente se encuentra, ¿no? Y también brinda una información de contacto, ¿no? El tema de los estudios. El tema de los estudios es muy importante porque, digamos, las personas que visiten nuestro perfil en LinkedIn podrán encontrar qué tan preparados o capacitados estamos para el área en el que nos vamos a desenvolver, ¿no? Colocar los estudios, las capacitaciones. Y también detallarlas. Es muy importante detallar tanto el tema de educación como de experiencia profesional. Particularmente, quizás algunos de ustedes también hayan notado que cuando hemos visitado algún perfil de LinkedIn solamente colocan el nombre de la institución y el tiempo en el que estuvieran en esa institución. Entonces, no colocan más detalles. Entonces, ¿cómo uno puede saber o medir cuáles han sido las funciones y los alcances, no? Precisamente, los alcances, digamos, los tenemos aquí. Por ejemplo, esta persona ha tenido talleres, ha habido conferencias, ¿no? Incluso adjunta presentaciones de lo que está comentando anteriormente. Ese es importantísimo. Suma. El tema de la web es importante. Es importante contar con un espacio también adicional, además de LinkedIn. Una web, un blog, otra red social de soporte, también es bueno. El tema de los contactos. Lo ideal es conectar con personas que estén relacionadas a, digamos, a lo que, digamos, nos interesa o, digamos, en el contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? Por ejemplo, es compañeros de trabajo, es jefes, amigos, personas relacionadas a los objetivos. El tema de las publicaciones también es importante, ¿no? Es importante porque le da dinamismo también a nuestro espacio en LinkedIn. Si bien algunas personas actualizan su perfil, colocan una foto ideal, un buen resumen, el tema de educación, el tema de experiencia, luego, particularmente, ¿no? Algunas personas quizás piensan que eso es suficiente, pero también tenemos que brindar un aporte a esta red, ¿no? Y precisamente con ello apunta al tema de las publicaciones, ¿no? Por ejemplo, esta persona, que es la que estábamos viendo anteriormente, comparte, ¿no? El tema de una, digamos, reunión, ¿no? Y comenta, aprendiendo coaching para CEOs de la mano de tal persona, gracias por compartir el conocimiento. Entonces, eso es importante porque las personas que puedan, digamos, luego encontrar este contenido van a aprender algo, van a comentar, van a interactuar, que es lo que les interesa, digamos, a la plataforma. O cualquier, en realidad, plataforma social, ¿no? En este caso, profesional. Las conexiones y el contenido de valor. Es necesaria la presencia y la actividad constante en Internet, pero también es importante el tema del contenido de valor. El contenido de valor es el contenido que, digamos, brinda un aporte, ¿no? Brinda un aporte a la persona, digamos, que está visitando el perfil de esta persona. Digamos, si esta persona, como en mi caso, yo tomo temas, toco temas de branding, temas de redes sociales, entonces lo que esperarían de mí sería que quizás brinde tips de cómo dar ciertas mejoras, ¿no? Tips de cómo tomar ciertas acciones, ¿no? Entonces, con esta primera parte, me gustaría saber si tienen alguna consulta. Sí, queremos invocar a los participantes a que puedan escribirnos, puedan levantar la mano en caso de que quieran el micrófono para preguntar a Omar cualquier duda o consulta. O, en todo caso, podemos continuar. Creo que no he recibido todavía ninguna pregunta, Omar. ¿Ok? Bien. Entonces, empezamos al siguiente tema que es marca empresa. En este caso, para nuestra presencia, digamos, en internet, tengo una pregunta. ¿Página web o redes sociales? Hoy en día, la respuesta sería ambas, ¿no? La página web, porque la página web es un lugar donde las personas van a poder encontrar mayor detalle de qué va la empresa, qué servicios brinda y también cómo contactarme con esta empresa. Algunas empresas comienzan por las redes sociales sin tener previamente una página web. Sin embargo, ¿cuál sería la diferencia o qué, digamos, nos aporta una página web o una red social? Precisamente aquí, ¿no? Lo comento. La página web es como una tarjeta de presentación en internet a la cual, digamos, le podemos dar un diseño propio. En el caso, por ejemplo, de Facebook, si bien podemos cambiar una imagen de portada, podemos colocar diversas publicaciones con nuestros propios diseños, igual estamos trabajando sobre una plataforma, pero digamos, todo el entorno no nos pertenece. En el caso de una web, podemos darle, digamos, el contexto visual que queramos y también los contenidos y funciones que también nos vayan a ser útiles, ¿no? Como por ejemplo, diversos formularios que quizás no se podrían crear en Facebook, en un fanpage. En el caso de las redes, son necesarias porque alimentan, digamos, el contenido que esta empresa, digamos, pueda mostrar. Son canales vivos de información debido a que las personas la visitan diariamente. En el caso de una página web, quizás la mayor novedad sería un blog, pero el blog no se está actualizando constantemente. En cambio, en las redes sociales, constantemente están rotando personas, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que hoy en día cuentan con una atractiva plataforma de anuncios que nos permite llegar a más público. El contenido y el compromiso. Nuevamente expongo esta parte porque es importante tomar en cuenta de que el contenido debe ser continuo. La calidad de contenido también. Y debe haber un compromiso tanto de las personas como de las empresas, ¿no? Para ser constantes en la difusión del mismo. Además, más allá de medir también a nuestra audiencia, también nos permite realizar reportes, análisis y saber hacia dónde tenemos que cambiar quizás el próximo mes o el próximo semestre. Bueno, para finalizar, les quería compartir unos tips y unos recursos. En este caso tenemos un apartado de LinkedIn que es el Social Selling Index. ¿Qué nos permite el Social Selling Index? Nos permite medir nuestro perfil en LinkedIn, ¿no? y nos permite medir en base a qué tanto estamos moviéndonos en esta red profesional, ¿no? Qué también estamos estableciendo nuestra marca profesional, cómo estamos conectando con las personas, ¿no? Cómo estamos construyendo conexiones, ¿no? Aquí, este es el enlace, digamos, donde pueden ingresar a su cuenta de LinkedIn y medir qué tan bien está su puntaje, ¿no? En base a estos cuatro aspectos, ¿no? Que tome en cuenta la red profesional. Snap es, digamos, un sitio donde podemos ver la calidad de nuestra imagen. Esto va ligado también a la imagen de perfil de LinkedIn que les había comentado anteriormente, ¿no? Particularmente la he probado y es muy versátil. Nos brinda un reporte de qué tan bien está nuestra imagen con, digamos, características como, por ejemplo, el tema del rostro, la sonrisa, ¿no? Si el diseño está fruncido, si, por ejemplo, tiene un buen contraste, una buena iluminación, si el fondo, digamos, es neutro. Entonces, yo particularmente recomiendo mucho utilizar esta herramienta, ¿no? Les va a permitir, digamos, mejorar, digamos, en las búsquedas, ya sean de personas o reclutadores. Es muy importante contar con una buena imagen en esta red profesional. Luego, quizás, algunos habrán escuchado de ellas. Ella es Irma Núñez, se especializa en temas digitales, ¿no? De redes sociales específicamente y brinda consejos a través de sus diversos canales digitales como son el Instagram, LinkedIn y web, ¿no? Particularmente lo recomiendo mucho, está en constante movimiento en el tema de sus publicaciones y con ello, bueno, solamente recomendarle mi espacio, ¿no? En caso, digamos, tengan alguna consulta posteriormente, aquí, disculpen, salió la dirección de la anterior, pero en todo caso en LinkedIn me pueden encontrar como Mara Gornos, donde también realizo constantemente publicaciones relacionadas a LinkedIn. Precisamente en este apartado, eso es lo que les comentaba anteriormente, el tema de realizar publicaciones constantemente, ¿no? Por ejemplo, si van a publicar acerca de un tema o una empresa o colocar un enlace, ¿no? Que no sea de LinkedIn, les recomiendo colocar este enlace en la parte de comentarios. ¿Qué sucede? Que LinkedIn, según el algoritmo que tiene, lo que intenta es que las personas permanezcan en su espacio, ¿no? No conducirlos a otro espacio. Entonces, hablar o mencionar enlaces que nos puedan conducir a otros espacios que no sean de la plataforma nos va a restar un poco el tema de discusión, ¿no? Es también importante generar digamos interacciones a través de preguntas acerca de temas interesantes, utilizar hashtags, ¿no? Y para terminar, ese es un tema importante, el tema de las compras por internet, ¿no? El tema de las compras por internet ha tenido un incremento en base al uso del WhatsApp. Ahora, muchas personas se preguntarán ¿y por qué voy a invertir en quizás en una página web, voy a invertir en una red social, si podría utilizar WhatsApp? Es una buena pregunta, sin embargo, ¿cómo las personas llegarían a WhatsApp? Necesitamos de todas maneras de los demás canales, ¿no? Para que finalmente el contacto ya directo ya de venta o de consulta de algún servicio técnico, digamos, termine en lo que sería el WhatsApp, ¿no? Más aún el WhatsApp Business, ¿no? Bueno, me gustaría saber si tienen alguna consulta. Sí, Omar, me parece que ya has llegado al final de la presentación, muchas gracias, he estado bien resumido, bien compacto, lo suficientemente bueno como para generar interrogantes entre los presentes. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Tienes alguna consulta antes de pasar con la rueda de preguntas del público? No, no. Hola. Sí, te escuchamos. Sí. Omar, mencionaste algo de que de las entrevistas de trabajo virtuales que se estaban realizando, ¿podrías ampliarnos un poquito más? Porque eso me llamó la atención. Sí, precisamente, precisamente referido al tema de, digamos, de LinkedIn, LinkedIn en los últimos meses ha venido, digamos, realizando varios cambios, cambios sustanciales. Bueno, estos cambios también se han visto reflejados desde que lo adquirieron el empresa Microsoft, ¿no? ya hace algunos años. Entonces, LinkedIn lo que intenta es acercar, digamos, más al público y también que la, no solamente como usuario, sino también a las empresas, digamos, reclutadoras, también facilitarles esta, digamos, esta plataforma en el sentido de que, por ejemplo, las entrevistas virtuales han sido necesarias en los meses anteriores porque, digamos, uno si quería postular un trabajo o tenía que hacer teletrabajo no podía acercarse directamente por la restricción hace unos 3, 5 meses, ¿no? Entonces, hay opciones, digamos, de LinkedIn que han estado activas. ¿Qué sucede con LinkedIn? Que LinkedIn regularmente activa algunas funciones en otros países, por ejemplo, en Brasil o en España o en algunos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Posteriormente viene a Sudamérica, ¿no? Tenían una plataforma, digamos, o una función en la cual se podían, digamos, realizar entrevistas virtuales, ¿no? Entonces, en este caso esa es una manera. Otra manera son las entrevistas, digamos, con este canal, por ejemplo, por Zoom o por Microsoft Teams, ¿no? Entonces, a eso me refería con el tema de entrevistas virtuales, ¿no? O, digamos, en el caso de LinkedIn, regresando nuevamente, se podían realizar pequeños microvideos donde la persona también podía dar un extracto y, digamos, el reclutador podía después medir cómo era, digamos, la postura de sus hombros, sus expresiones, sus circulaciones, ¿no? Y a través de estos pequeños microvideos. no necesariamente tiene la entrevista directa, pero sí puede tener una mejor idea en base a este envío de video, ¿no? Correcto, correcto. Muchas gracias. Bien, Omar, mira, antes de pasar a la pregunta y a que el link quisiera un poquito preguntar a las personas si tienen algún interés específico, ya que puede que sea que el tema de un perfil digital pueda diferenciarse si una persona es autónoma o freelance o en el caso de si una persona busca un trabajo o es un empleado. Tú, Omar, ¿cómo diferenciarías la aplicación de la identidad digital entre esos dos grupos de perfiles? O sea, entre un freelance que busca clientes y una persona que busca ser empleada y en este caso busca un contrato de trabajo. Claro, claro. Por ejemplo, en el caso de una persona que busque pertenecer a una empresa, hoy en día la mayoría de empresas buscan, según los procesos que tengan estas empresas, van a buscar nuestra presencia en internet, no solamente en LinkedIn, también en Facebook, en Instagram, qué opiniones tenemos, qué reputación tenemos también en internet. Entonces, es importante que la persona hoy en día no solamente cuente con su currículum digital, en PDF, en Word, sino también en un espacio, digamos, donde puedes poner una ficha. Por eso, particularmente, si revisan mi página omaralbornoz.com, ¿no? Voy a compartir. A ver, un momento para poder tener una mejor idea. Está bien. Te voy a postar el host nuevamente porque creo que el host, el host, el host. Ya. Creo que ya puedes compartir nuevamente. A ver. No, por ejemplo, esta es mi página web personal. ¿No? Acá podemos ver, bueno, mi nombre, profesión. ¿Tienes un proyecto en mente? ¿No? Una pequeña invitación. Se puede descargar mi currículum. ¿No? Donde, digamos, tenemos un pequeño resumen de todo, lo que es básicamente omaralbornoz. Y también tiene una coherencia en cuanto al diseño, que es importante. ¿No? Entonces, acá, bueno, habla acerca de mí. la experiencia, conocimientos, habilidades, algunos jóvenes e intereses, educación, algunos proyectos, y finalmente, un formulario de contactos. Entonces, es importante, digamos, si es que estoy en búsqueda de trabajo, ¿no? Tener un espacio en internet. Hoy en día, hay diversas herramientas, incluso gratuitas, para poder crear un blog, para poder crear una página web, ¿no? Entonces, aprovechar, aprovechar que tenemos esos recursos para poder crear un espacio en donde podamos, no solamente colocar nuestra ficha profesional, sino también compartir conocimiento, ¿no? Ese es en el caso, por ejemplo, de un perfil, digamos, para buscar trabajo. Ahora, para un perfil de freelance, es importante, digamos, brindarle a esta persona que está buscando mis servicios, o los productos que quizás comercializo, brindarle, digamos, herramientas para que esta persona me pueda contactar. Por ejemplo, sería conveniente quizás tener aquí un espacio para que me escriban por WhatsApp, ¿no? O un chat, ¿no? Brindarle más opciones para que, digamos, esta persona pueda ver y solicitar. Quizás, por ejemplo, tengo servicios, por ejemplo, de asesoría, tengo servicios de implementación, tengo diversas y cada servicio está acompañado de un formulario de contactos. Entonces, digamos, la figura cambió un poco, ¿no? Eso es básicamente, sería, quizás, es muy similar, pero habría que diferenciar de que, de alguna manera, la persona que va a solicitar nuestros servicios como freelance, no es que nos vaya a contratar perennemente por un lapso de tiempo regular, ¿no? solamente sea un servicio específico y para eso tenemos que detallar bien qué servicios brindamos, ¿no? Bien, y si contraponemos esos perfiles de la persona que busca un empleo y un freelance con el perfil de emprendedor, por ejemplo, una persona que sea parte de una startup o sea fundador, o sea fundador o director de una compañía, esta persona cuál debería ser su orientación y identidad digital, o sea, no hablo de una persona que busca brindar servicios a título personal porque ya tiene su compañía, es el startup o ya tiene su proyecto, pero sí quedaría como una tercera categoría, así como que persona emprendedora. ¿Tú diferenciarías así este perfil? ¿Divindarías algunas directrices o algunos lineamientos cómo podría orientar esta identidad? Claro, en el caso de los emprendedores, por ejemplo, sería importante que el emprendedor en todo caso tenga fijos o bien definidos mejor dicho sus objetivos, ¿no? Una vez que tiene definidos los objetivos, ¿no? Puede evaluar a qué, digamos, espacio digital va a ingresar. Por ello, en la presentación uno comentaba en el tema de marca, digamos, digital personal, ¿qué me conviene más? Estar en LinkedIn, estar en, quizás, en Twitter, ¿no? Tener un blog. En el caso de un emprendimiento quizás sería más conveniente contar con un pequeño espacio de e-commerce, ¿no? Y el e-commerce también había que medir hasta qué punto, porque, digamos, desarrollar una página para e-commerce, hoy en día hay diversas opciones, ¿no? Hay opciones más económicas que otras, pero también se venden mucho por plataformas sociales. Por ejemplo, Instagram, Facebook, en Estados Unidos lanzaron ya una plataforma en la cual se puede hacer pagos directos. Todavía no he llegado aquí, pero, digamos, es la idea también de poder realizar pagos directos a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, si no vamos también, o los emprendedores no van aprendiendo acerca de estas, digamos, innovaciones constantes, de estas empresas, va a resultar quizás más difícil de realizarlo más adelante, ¿no? Por ello, para el tema de los emprendedores yo recomendaría que, más allá de tener fijos qué es lo que van, digamos, a comercializar o brindar, puedan, digamos, ver o imaginar en qué espacio. También buscar, es bueno también investigar y buscar, por ejemplo, de repente yo comercializo, no sé, prendas de algodón, entonces, voy a ingresar a realizar una búsqueda, por ejemplo, en Facebook, una búsqueda en Instagram, una búsqueda quizás de repente en TikTok, aunque TikTok hoy en día no se conoce una forma, digamos, de que esté monetizando, digamos, de una manera constante o, digamos, lineal como lo es Facebook, ¿no? Pero, digamos, es importante medir dónde está nuestro público y en ese lugar el emprendedor es donde tiene que ingresar y darle más fuerza a su, digamos, presencia digital, ¿no? Bien, entonces, aprovechando que hayan mostrado tu página web, Jacqueline nos preguntó, buenas tardes, ¿el tener una página web personal la recomiendan para algún tipo de sector en especial o, o sea, en la área que nos desempeñamos? ¿quiénes debemos tener una página web? Es lo que nos escribió Jacqueline. Te lo voy a copiar al público a ver si puedes leerlo mejor. Sí, sí. Sí, ¿ya lo copié en el chat? O sea, nos pregunta básicamente si va, la recomendación de un sitio web personal va dirigida hacia un sector en especial o todos los sectores deberían tener páginas web personales. Particularmente yo creo que todos los sectores, ¿no? Todos los sectores. Esto, digamos, incluso separando un poco el tema, ¿no? En el contexto en el que nos hemos encontrado de que la gente quizás no cuenta con algún registro, digamos, de tarjeta de crédito para recibir algún bono o un DNI electrónico, todos estos temas, digamos, sabemos de que estamos atrasados en cierto conocimiento digital, pero, digamos, esto no implica de que cualquier persona de cualquier profesión u oficio pueda, digamos, exhibir lo que realiza en Internet, ¿no? Entonces, yo particularmente ya sea un diseñador, un profesor, un albañil, cualquier persona en realidad debería tener un espacio en Internet. Con esto también quiero comentar un ejemplo, ¿no? Yo particularmente he desarrollado diversos sitios web, ¿no? Y en estos últimos meses, por ejemplo, he tenido casos de algunos clientes que tenían sus páginas web en Flash. Quizás algunos recordarán Flash, estas páginas que tenían animaciones, que tenían audios, que incluso tenían reproductores MP3, ¿no? Diversas, era un mundo en realidad de posibilidades, por decirlo así, y eran muy entretenidas. Sin embargo, con el cambio, ¿no? Digamos, el cambio del HTML, la evolución, ¿no? Estas páginas fueron cambiando y lo que hoy en día más prima es el tema de la velocidad, el tema del acceso a la información. Entonces, digamos, ¿a qué voy? Nuevamente regresando al ejemplo, a que, por ejemplo, estos clientes en estos últimos meses que tenían esas páginas han pedido un cambio, ¿no? Han pedido un cambio porque, claro, definitivamente hoy en día casi nadie puede ver una página en Flash, tienen que instalarse un códex, tienen que instalarse algo, digamos, que no todas las personas van a hacerlo porque quizás pueden pensar que es un virus, pero, digamos, en base a este contexto, diversas empresas están tomando, digamos, acciones, ¿no? Para tener una presencia digital o un cambio también, ¿no? Sí. Bien, entonces, bueno, no hay más preguntas, continuamos. ¿Cómo ves la adopción del tema de la identidad digital personal o el tema de pequeños negocios durante la evolución de la pandemia y la reactivación económica? ¿Ves alguna tendencia nueva que de repente en el 2019 era difícil de pensar o quizás tienes algún pronóstico para el 2021? ¿Cómo ves ese panorama, Omar? Bueno, definitivamente la pandemia ha empujado, yo creo, no solamente a los peruanos, en realidad, regionalmente, probablemente, a las personas a participar, a ser partícipes, ¿no? Digamos, de este entorno digital y un caso, por ejemplo, es el tema de los maestros, ¿no? Maestros escolares, por ejemplo, ¿no? O quizás universitarias que quizás tienen entre 50, 60 años y que de repente no estaban tan acostumbrados a quizás utilizar un aro de luz, a conectarse a ciertas plataformas, a interactuar, entonces, se han visto empujados, por decirlo así, forzados a aprender el uso de estas herramientas. Entonces, fuera de lo triste del contexto de la pandemia, ha resultado también positivo desde ese lado. Entonces, para el 2021, yo creo que los peruanos van a estar mucho más preparados, ¿no? Para poder, no solamente mostrarse, sino también para poder realizar diversos negocios, ¿no? En internet. internet. Entonces, para las personas que quieren dar sus primeros pasos, ¿cuál es el primero que tú recomendarías formar? Primer paso, por ejemplo, si no cuentan con un, con una ficha personal, ya sea a través de un, de un perfil de LinkedIn, un blog, una página web, lo primero, particularmente, aconsejaría de que participen en LinkedIn, ¿no? Porque LinkedIn brinda también un posicionamiento en Google y, digamos, la manera hoy en día de poder llenar una ficha de LinkedIn, hay en internet varias sugerencias, también he brindado algunas sugerencias en cuanto al tema de las fotografías, el tema del contenido, de cómo generarlo, pero sobre todo ser constantes, ¿no? Esto es algo que siempre destaco porque ya sean personas o ya sean empresas, regularmente, que es lo que he visto también en este tiempo que, por ejemplo, tenían un fanpage o tenían una página web y de repente la tenían abandonada hace dos años y de repente dicen, no, ahora tenemos que reactivar la página web, entonces de repente termina la pandemia, todo, de alguna manera vuelve a estar como antes, por decirlo así, y nuevamente abandonan el tema de actualizaciones o creen que ya no es tan prescindible el tema de las redes sociales, ¿no? O la página web. Entonces, de eso también se dan cuenta la comunidad, ¿no? Que nos viene siguiendo, ¿no? Imagínense que de repente tenemos, seguimos un perfil en Instagram de una empresa que vende quizás artículos de papelería, ¿no? Y de repente todas estas semanas se ha estado publicando constantemente stories, posts, ¿no? colaboraciones y de repente el próximo año cada mes quizás una publicación, ¿no? Quizás porque tenían un módulo en un mall o tenían una tienda, entonces creen que venden más por esos canales tradicionales, pero, digamos, la experiencia, digamos, de estos meses nos ha demostrado que hay bastante, digamos, que podemos salir ganando todos en realidad si es que nos sumamos a este carrito digital, ¿no? Y, verdad, referido también a lo de mi página web, quería aprovechar también para compartir el tema, esta es mi página web, por ejemplo, de conceptos estudio, ¿no? Anteriormente hubiera una ficha que es de Omar Albornoz, este es prácticamente el estudio donde, básicamente, la persona que visita la página va a poder encontrar directamente los trabajos, ¿no? Lo cual yo creo que es importante, ¿no? Y ya, si alguien desea, puede ingresar al mayor detalle de portafolio, a los servicios, al estudio, ¿no? entonces, la ficha de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, con esto también, para brindar, digamos, un apoyo visual, ¿no? por ejemplo, en el tema de LinkedIn, o LinkedIn, ¿no? Acá tenemos el tema de actividad, acá tenemos el tema de experiencia, que era lo que apuntaba, por ejemplo, en mi rubro, ¿no? Que es el tema también relacionado al diseño publicitario, he visto no solamente acá, sino también en Argentina, en Brasil, perfiles de muchos profesionales, que quizás, por ejemplo, colocan el nombre de la empresa, colocan de tal año a tal año, y de ahí continúan con la siguiente experiencia, pero no detallan qué alcance tuvieron en los años en que estuvieron laburando en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno. Bien, y una última pregunta, Omar, ¿has visto las páginas, por ejemplo, las plataformas de portafolio, dices, por ejemplo, GitHub para los desarrolladores, o el caso de Mijas, o Adobe Portfolio, ¿tú crees que ese tipo de páginas podrían reemplazar si era un sitio web, o cómo se podrían complementar en la estrategia digital, por ejemplo, de una persona, de un profesional, o de un Finan, o de una agencia? Claro, por ejemplo, en el caso, supongamos, de Behance, en el tema de Behance, hay que tener en cuenta que Behance es una comunidad, digamos, de personas que se dedican a temas relacionados al diseño, ¿no? o publicistas, o afines. Entonces, digamos, quizás esa, para un abogado, por decirlo así, no sería el lugar idóneo, ¿no?, para participar, pero quizás para alguien que sea, digamos, un diseñador, un publicista, un creativo, un redactor, ¿no?, un editor, ¿no?, digamos, sí sería más conveniente. Yo creo que en ese sentido hay lugares especializados en los cuales también uno puede participar, ¿no? Y, claro, digamos, los más conocidos, como habías comentado anteriormente, son LinkedIn, un website, o un blog. Luego, los demás, hay muchas opciones, es cierto, haría, en todo caso, la persona tendría que medir qué tanto impacto va a tener en su participación en ese espacio, ¿no? Bien, entonces, Juan Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Creo que está ocupado. Bueno, en todo caso, Omar, quisiera preguntarte ya por tus palabras finales como despedida, qué reto le dejarías. ¿A este Juan Carlos? Sí, no, tuve un problema de conexión momentáneo, sí. No, me ha quedado todo claro, ha estado muy buena la presentación, muy didáctica, sí, yo creo que si no hay más preguntas, podemos ya finalizar. Sí, Juan Carlos, este Omar, entonces, palabras finales y dónde te pueden escribir las personas interesadas. Sí, los, en realidad, bueno, lo último sería invitarnos a todos a que sean partícipes, ¿no?, de esta ola digital, ya sea, digamos, no solamente por el contexto, si quizás no lo han hecho, este es el momento, en realidad, estamos a punto de comenzar un nuevo año, entonces, qué mejor que recibirlo, digamos, con un perfil correctamente armado, ¿no?, un blog, ir pensando en qué contenidos podemos compartir, hay muchas personas que quizás uno piensa, no, pero no va a estar interesado en saber si eso ya se encuentra en internet, pero quizás en tu propio background, en tu propia experiencia, tú puedes explicarlo de otra manera, ¿no?, entonces, eso, digamos, yo creo que es valioso, se debe tener en cuenta, y eso es para el caso, digamos, personal, porque tenemos que partir también de un conocimiento, digamos, yo puedo tener un negocio, puedo tener un emprendimiento, pero quizás lanzo la página o e-commerce o el espacio, digamos, en Instagram o lanzo anuncios en la plataforma de Facebook, pero, ¿de quién parte ese negocio, ¿de quién parte ese emprendimiento? Entonces, es bueno también contar con una ficha propia y luego acompañarlo también a la empresa, ah, ok, esta empresa pertenece a tal persona, ok, esta persona, ah, mira, qué interesante, quizás lo conocía por otro emprendimiento, por otro tipo de difusión, entonces, es importante considerar el tema de la conexión hoy en día también, ¿no? Para consultas, me pueden escribir a Omar arroba conceptos.com Voy a voy a escribirlo en todo caso, ahí está, Omar arroba conceptos con z punto com Encantado en realidad de poder resolver cualquier consulta, ¿no? Más adelante si es que digamos alguien quisiera escribir y bueno, muchas gracias por la oportunidad también de poder comentar estos temas, ¿no? muy agradecidos Muchas gracias a ti, Omar muy agradecidos y a nuestro público también las gracias y estén atentos para nuestros siguientes webinares ¿Cuál tenemos? ¿Cuál sí os quitar? Sí, a ver, voy a compartir una ventana la tengo acá un ratito por favor Ya, bueno, hoy te estamos enviando por correo electrónico el tema de los nuevos webinars, ¿correcto? Vamos a tener mañana a las 11 de la mañana Emprendimiento e Innovación para el Diseño y Culturar y Bolívar personalizados con Vanessa Caicho Ella es la CEO de InfoMeture y a las 6 y media del mismo día mañana tenemos no hay vacuna contra la transformación digital y ahora ¿qué podemos hacer? Esto lo va a dictar Frey Kawas que es un consultor digital bastante conocido y así vamos a tener durante el resto del mes bastantes webinars si desean que le enviemos esta lista que pueden escribirnos a innovación arroba miraflores.gov.pe la lista estará disponible en Facebook una vez nos autoricen la publicación así que tenemos que esperar un poco pero de igual manera nos pueden escribir en el inbox o por el correo que les mencioné entonces muchas gracias a todos los presentes muchas gracias sí creo que están hablando de una persona recién este ah verdad terminando la reunión vamos a enviarle un link con con un correo con el link del video de Google Drive para que puedan verlo y una vez que termine el video electoral vamos a publicarlo por las redes sociales muchas gracias a todos y bueno hasta mañana hasta mañana nos vemos gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.